La Universidad Turacán Recinto Biluí, la Dirección de Innovación y Emprendimiento, junto al Centro de Innovación y Emprendimiento Comunitario SILMA, realiza taller sobre diseño e imagen corporativo. La imagen corporativa de una empresa o imagen de marca es el conjunto de creencias, actitudes y percepciones de los consumidores actuales o potenciales hacia una marca, es decir, la opinión que tiene el público actual o potencial sobre un producto o marca. En este encuentro participan estudiantes de la Universidad Turacán, emprendedores y estudiantes de la Escuela de Liderazgo. Aquí nos está enseñando sobre mucho lo que es el diseño gráfico, como anteriormente lo mencionaba, también lo que es el marketing, de cómo una empresa debe promover y darse a conocer mucho más y así tener mucho más clientes y poder vender sus productos. Ahorita nosotros estamos recibiendo un taller de diseño de imagen corporativo, en donde estamos adquiriendo el conocimiento de cómo crear nuestra propia imagen, nuestro propio diseño de imagen corporativo, en donde nosotros pensamos poner un negocio más adelante, un negocio de emprendimiento e innovación. Y es importante porque a través de ella estamos adquiriendo el conocimiento de elaboración de logotipos y presentaciones de marketing y lanzamientos de productos en línea, en donde nos favorece la accesibilidad de venta de manera más rápida y de manera más económica. Nosotros en nuestra región tenemos varios negocios, incluso nuevos emprendimientos que están saliendo. Recomendamos que tenga su propia identidad corporativa en este caso, porque es lo que identifica uno, es la presentación visual. Lo primero que se ve los clientes identificando qué tipo de negocio es, qué tipo de servicio o qué tipo de producto están ofreciendo. Entonces, y también a la hora de crear, también tienen que asustarse, por ejemplo, la psicología de color. ¿Qué es lo que, cuáles son los colores que llaman la atención a la hora de ofrecer un servicio? ¿Qué es lo que le va a encantar a la población, los clientes, por ejemplo? Entonces, de acuerdo a eso, la persona que trabaja en temas del diseño, sería bueno tener esos elementos y a partir de eso y también del contexto actual en que vivimos, ofrecer este tipo de trabajo. Los participantes entenderán la importancia de la imagen corporativa para pymes y emprendedores. Lograrán diferenciarse, mostrar sus valores y puntos fuertes de un solo vistazo, reconocimiento y posicionamiento. Esto aporta bastante en el conocimiento, tanto de estudiantes como de emprendedores, ¿verdad? De la región, que ellos se apropien de lo que en verdad significa imagen corporativa. Esto les ayuda a fortalecer más. Por ejemplo, si hay emprendimientos propios, emprendimientos personales o una propia marca personal, esto les ayuda. Un mundo que ahora es globalizado por el marketing digital, globalizado por las tendencias de las páginas web, por las ventas web. Esto no solo en la venta web, sino también en lo físico, en lo normal, porque está el mercadeo digital y el mercadeo tradicional. Esto a ellos les sirve bastante como una herramienta de conocimiento que les va a ayudar a impulsar su marca, su imagen, lo que ellos tienen, ¿verdad? Tanto personal como de una empresa, ¿verdad? Ha sido un taller muy satisfactorio, ¿verdad? Donde estos días los estudiantes se han apropiado del conocimiento, que esto es importante, ¿verdad? Esto les ayudará a impulsar mejor su creatividad, a ver mejor cómo es el planteamiento en los mercados, cómo se comporta una venta, cómo se comporta una marca dentro de un determinado lugar o territorio donde ellos quieran estar. Y incluso la experiencia que tengo y que estoy ahorita con muchos de ellos, algunos de ellos tienen emprendimientos, tienen ideas, y ellos ya están empezando a pensar, a crear, ¿verdad? Y lo importante es que lo van a hacer en el entorno, ¿verdad? Hablando pues de la región, por ejemplo aquí en la cabecera en Bilby, o en otra región aquí de la zona, ¿verdad? Que esto ayuda bastante, ¿verdad? Y ellos se están apropiando, eso es lo bueno. Los principales temas que reciben en esta jornada son interculturalidad e imagen corporativa, comunicación visual, tecnología, Adobe, ilustrador y Photoshop, por último, marketing. El taller inició el pasado 23 de abril y finalizará el 27 de este mismo mes con la presentación de los resultados finales. La actividad se desarrolla en el Centro de Innovación Comunitario de la Universidad Huracán Recinto Bilby. Les informó Kent Urbina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.